hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis acabo de venir de las vacaciones y vamos a ver que me estoy encontrando por aquí no he visto nada os lo prometo mirad que pena mirad lo que me encuentro por aquí un pichoncillo muerto es normal y que no está pero bueno vamos a ver me da mucha pena pero que vamos a hacerle yo no quiero esto de ahí están los pichones que no me lo he encontrado yo de verdad que yo no lo he visto que tiene 4 yo no sé si más nació los padres porque yo les dejaba agua y comida vine pero yo esto lo quité esto no sé si los huevos que tienen que hay huevo y que no sé de qué son que lo voy a mirar ahora mismo porque no lo sé mirad dos pichones y están enfermos yo lo digo yo que están enfermos los pichones pero bueno vamos a dejarlo yo lo digo yo que están enfermos esto yo no sé cómo está que no lo sé o lo digo de verdad que le deja los huevos miramos tratado de porquería es que no es le voy a cambiar ahora todo el agua le sale el día aquí y hay pichones yo no sé cuánto hay y alguno tirado de este normal como que pichona tan bonita mira a ver si se ve de ahí 4 y uno tiene 4 y tiene 5 y algunos muertos no lo sé no lo ve después mirar el nido por nido está aquí que estamos puesto otra vez segunda pero míralo esto una italiana que no me saco nada mira con mirar macho mira qué macho y mira qué hembra y mira qué pichones mira qué cabeza y blanco es muy contento esto de aquí día 4 que estamos mira cómo mira cómo están los pichones mira 3 mira 3 deja no 3 o 4 3 3 3 pichones increíble esto está aquí cargado de pichones esta es la mejor pájara que tengo yo esta es de la primera que metí lo primero a la blanca mira qué pichones da blanco esto que le han comido las pardas increíble mira le he comido las pardas y nos ha comido las pardas bueno algo bueno y blanco y ahí está le miraré los huevos ahí está hasta aquí aquí tiene dos y allí tiene tres cinco que ya vamos a abrir las pardas que ya vamos a abrir las pardas aquí para que se dé un bardero ni tiene el agua le he puesto agua y comía yo todo esto reja reja más reja que gran hermano ahí están con huevos esta no sé qué tiene aquí mira lo ve tres mosaicos ese no sé cuántos tiene ahí esto está los huevos dejado aquí no hay ninguno quitado que haya yo puesto por día no 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 dejado de la mano de Dios y ahí está dando guerra como buenamente puede esto aquí tiene uno en el suelo mira esto seis tiene dos tres cuatro cinco seis vamos a abrirle que es el que ya la jola de metro para que no pongan más no quiero que pongan más seis no ve eso que bonito esto está aquí con fría esto está todo el no pie ahí tirado que es normal el no pie porque le doy un repasillo mira lo ve las colas como le van saliendo las colas nuevas lo ve las colas le van saliendo y no se pican bueno le doy de vez en cuando un repasillo lo dejé aquí el último día esto no tiene aquí ni fecha ni huevo retire los machos y tiene un macho no sé lo que hay mira el veintiocho le quité la última mía y yo no sé mira esto tiene uno o dos mira uno tiene que grandecito uff muy raro lo veo yo tengo las patas así pero bueno que bonito uno vamos a mirar esta aquí pichón está todo lleno de mierda es normal acabo de venir de vacaciones señores que yo no me toco ocultar que yo os lo digo mira cuatro 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 vamos a ver yo sigo mirando aquí vamos a seguir aquí mirando mira lo ve está sin agua sin comida sin bizcocho demasiado no bueno comida tiene pero que no ve mira campeón es el campeón de españa con esta de aquí mira seis tiene seis o cinco yo que sé cuántos tiene mira ahí hay uno muerto no voy a sacar este de aquí este se va a morir sobre mira cómo está está vivo lo ve pero mira el punto negro que tiene pobrecillo no lo voy a dejar ahí porque no vamos a ser yo no voy a ser franco este yo voy a dar la que contamina los pisos no voy a enseñar porque sé que me llevaré el niño pero este no tiene solución están ahí están cagados lo ve veo parito que está un irregular y ya está que es normal que alguno que no sobreviva es normal venga vamos a dejarlo aquí vamos de aquí por aquí vamos a mirar este este que le ha pasado este está malo este es un amarillo la blanca y bueno pero vamos a ver que no sé que le ha pasado una polla este está mal este está enfermo este le ha arrancado a la madre las alas o algo yo que sé la madre le ha partido las alas sobre estos dos buena madre pero ahí está este por aquí que en fin esto hay que estar muy pendiente mira este comiendo mierda vete por ahí hombre no coma la mierda suelta la mierda come mierda y después hay que estar mal es normal y come mierda ahí está muy buena madre y ya está ¿no? y se acabó esta está tan nacida ah no se me olvida ahí uno este lo ha acabado ok esto todo estoy quitando ya trozos mira esto de aquí a comer muy sano se le ve y ahora tiene una pinta en la cabeza a ver si lo veis y ese no vale porque tiene la ala un poquito manchada no sé si se ve no ve si se ve por ahí la tiene la ala amarillenta y el que esté bueno tiene la cabeza manchada esta para la manchada todo toda esa para la manchada pero bueno ahora empiezo a limpiar alguna alegría otra no tanta pero bueno que vamos a hacer esperaba mucho de esos mosaicos pero bueno toda la vida no son alegrías ahí también de disgusto estos de aquí están por aquí todo esto lo tengo que limpiar sin que no me puteéis porque es normal que este acabo de llegar este está literalmente sin cola es un rojo a la blanca de allí de esta tirada que el meón que había y le han arrancado la cola que había cinco cuatro y aquí el cinco vale espero que os guste y aquí tengo los machos mira como está todo en fin y ahora me voy de comunión dentro de un rato yo no sé como lo voy a hacer pero lo tengo que hacer aquí otro no sé de qué está muerto es la blanca hay aquí también pero en fin demasiado en fin espero que os guste el vídeo espero que os guste y mirad mirad que amarillo a la blanca y esto de aquí y poquito a poco y como digo mejorando todo lo que se pueda espero que os guste el vídeo y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego